¡Ya está, güey! ¡Me voy a entrar, güey! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede bien, Juanmigo? ¿Me consideras esta tibesa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Espalda firme! ¡Brazos estendidos! ¡No! 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 ¡ a tus niños, para la gran fiesta, o mejor dicho, los despediré, le quitaré toda esa ropa que los hace visibles ante todos, pero es ante ti, y ante mí. Es el mismo con cara, para mostrarte que debajo de esos rostros, de esos cálidos, hermosos rostros, solo hay cosas suaves y dulces, de los que podría meter mis dedos. En cambio, debajo de mi sonrisa, solo encontrarás más sonrisas. Y debajo de ese rostro, de ese manto, de ese aspecto de nudo que tiene, hay algo hermoso, con los chicos, y garras, y alas. De esto se trata. Por eso, por eso le hice esto a mi tóxido. Para demostrarte que se trata de esto. De nuestro amor. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!